Diego Lainez pasó de ser el foco de atención después de buenas actuaciones en México y su paso al Betis de Sevilla, un paso ascendente que ha sido criticado en varias ocasiones. Gerardo Martino, con la tranquilidad que siempre manifiesta, opinó sobre Lainez y su prisa por trasladarse al viejo continente, asegurando que le hizo falta más tiempo en México para tomar otro grado de experiencia. Yo preferiría que los jugadores salgan bien armados de México y no antes de tiempo. En el caso de Edson, ahora saldría con buena edad muchos partidos en América. Mencionó el estratega argentino para Fox Sports, agregando que a Diego todavía le faltaba más rodaje, a lo mejor jugando en la primera división. Y es un tema que se viene arrastrando pues Diego Lainez pasó de ser un fichaje de alta expectativa a finalizar la temporada relegado en el banquillo, a la espera de lo que pueda suceder el próximo curso con nuevo director técnico. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.